No importa si es en un concierto o en una audición ¡Y los gritos! Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Y sin caviar y sin paisanos vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamatas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos me quisiera ver Pero a ti tan solo el mar se convence Y de buen hombre te voy a poner Es unidad, es unidad Vamos a ver esos gritos para darles ánimo al ambiente Y de buen hombre te voy a poner Presumida, 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 presumida Cuando a tus fiestas vamos de piqueta a fuego Cuando a mis fiestas vamos visto como un soledad No sé cómo de piel esto puede llegar Y crees que soy turla, me van a cortar sol elegante Tus fiestas y caray llevan quietes Pero si no no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de mis felinos nadie habla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!